Yo seré el viento que va Navegaré Por tu oscuridad Tu rocío Me sofrío Que me quemará Yo seré tormento y amor Tú la marea Que arrastra a los dos Yo y tú Tú y yo No digas que no No digas que no No digas que no Seré tu amante Bandido Bandido No digas que no Ojos de alas de mujer, que vení no fue Cielo macho, áfrica, tu abanico se sangrentará A mi sido fiel y seré, que vení no fue El corazón que atriaraba, nunca volverá Se dirá, con que pasión temer